A nivel local, presupuesto 2020, el secretario de Economía Municipal, Pablo Antonetti, brindó detalles en el Consejo Deliberante acerca del financiamiento para el próximo año. El valor será de 6.869 millones, incluyendo a Emos. Este total implica un incremento del 53% respecto al de 2019 y el funcionario recalcó que el mayor aumento lo tiene la partida social, que ayudará a contener la creciente demanda. A nivel provincia, Argentina Federal, el gobernador Juan Schiaretti reafirmó su disposición para trabajar junto a Alberto Fernández. La gente ya eligió presidente y lo que precisamos ahora es trabajar todos de manera mancomunada porque la crisis está golpeando mucho a los argentinos y esto requiere de la voluntad para trabajar en conjunto, destacó el mandatario provincial, al hablar con los medios durante un acto de entrega de viviendas en San Javier, detrás de la sierra. A nivel nacional, transición en Buenos Aires. Axel Kicillof le pidió a María Eugenia Vidal que retrotraiga el tarifazo. El gobernador electo trata de evitar la profundización de la crisis. En la reunión que mantuvo con la actual mandataria de la provincia para coordinar este traspaso, le planteó que la situación bonaerense es crítica y le reclamó que frene la nueva suba del 12% de la luz oficializada ayer, que cierra el año con una suba acumulada del 70%.